Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Brasil 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, Hamilton fue el ganador del Gran Premio de Brasil de esta temporada 2018 de la Fórmula 1 Además, Mercedes se coronó por quinta vez consecutiva campeona de constructores Y bueno, recordemos que los dos primeros títulos de constructores y de pilotos en Mercedes fueron para Lewis Hamilton entre 2014 y 2015 Después en 2016 Nico Rosberg y 2017 y 2018 ahora fueron para Lewis Hamilton Y bueno, como sabemos, en cuanto al podio, el ganador fue, o sea, el segundo lugar fue para el holandés de Red Bull Max Verstappen Y el tercer lugar fue para el finlandés de Ferrari Kimi Reikkonen Y bueno, y además, recordemos que la última victoria de Hamilton este año había sido la de Japón Y bueno, ha sido una muy entretenida carrera Y además, la próxima carrera y la última, porque ya va quedando una sola carrera para terminar la actual temporada 2018 de la Fórmula 1 Será el 25 de noviembre en Abu Dhabi, en el circuito de Jazz Marina Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao